Como se puede ver, ahora estamos en la laguna Sausacocha Grandes no? Grandes! Tiene su santuario, su finca Tiene su balneario ahí para entrar Aquí tienen sus transportes para entrar y salir Que bonito, vean Son diferentes tomas Bastantes eucaliptos Centro Recreativo Diego Dese Centro Recreativo Diego Dese Estamos en contra de la luz solar Vamos en el crepúsculo de la tarde Estamos rondando la laguna Se ve tontora también, vean Interesantísima laguna, me faltó visitarla Pero ya tienen el video si quieren Está la salida de Guamachuco Tomas impresionantes No sabía que esto se rondaba la laguna No sabía que esto se rondaba la laguna Y eso es el video de la laguna Y su campo o su tierra fértil El país Eucalipto El país eucalipto El país El país El país El país El país ¡Gracias!